Hola, 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 aquí con el último video en relación a los rompecabezas que salieron por ser armón cristal. En este caso tenemos el rompecabezas de mil piezas, Arc Crystal Shigsaw. Como habrán visto en el video anterior, se hizo de forma individual y ahora este es el último, el más grande de todos. Tiene mil piezas, es un rompecabezas que se arma realmente muy rápido. Lo peor es el marco, ya que tiene partes directamente que son negras, no hay ningún tipo de referencia. Eso es lo peor, me llevó dos horas armarlo. La cajita también guarda relación a las cajas anteriores, con el tema de la imagen del universo. También viene el mismo papelito que te asegura, que en japonés obviamente todo, te asegura que tenés todas las piezas, pero en caso de que alguna pieza te falte podés conseguirla. Las piezas son bastante grandes, entre comillas, aquí tengo una para mostrarles, y rápidamente son más opacas del lado de adentro. Esta es la edición especial, como verán en la imagen lo muestra, son piecitas de acrílico. Una vez que se termina de armar todo, al poner las mil piezas, es prácticamente portable. Y aquí les muestro cómo queda, una vez terminado. Ven que tiene ese efecto traslúcido, emulando a un vitró. Y si ven, aquí arriba, les dejé a propósito una última piecita. A ver si podemos escuchar cuando se pone. Hace un ruidito bastante particular de encastre. Todas las piezas son de acrílico, y así queda terminado. Como les decía, es portable, por el tamaño que tiene, es increíble. Que uno pueda moverlo sin ningún tipo de pegamento. Y se sostiene muy bien. Las imágenes realmente son bonitas. Si bien, en mi caso particular, no me gustó mucho el diseño de la primera temporada, de las primeras dos temporadas, las imágenes en sí están bastante bonitas. Cada una con su logo, con sus colores. Es un rompecabezas, la verdad que es muy lindo. Y si tienen la posibilidad de tenerlo, es una compra bastante interesante. El valor fue aproximadamente unos 33 dólares. Un valor para un rompecabezas de mil piezas, que en mercado es correcto. O sea que tampoco es algo tan caro para hacer una edición especial. Así que bueno, esta es la última, la última pieza que faltaba de esta serie de rompecabezas. Y pronto les traeremos más videitos. Chau chau.